¡Ja ja! ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¡Ja ja ja! ¡Es un vertebrado muy preguntón! ¡Es un camaleón! ¡Camaleón! ¡Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón! Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. Nada por aquí, nada por acá. ¿Cómo estás, amigo? Tengo mucha hambre. ¿Y cuál es el problema? En la mañana me di un banquete de insectos, pero de nuevo tengo hambre. Parece que tuviera un hoyo en el estómago. No es que tengas un hoyo, simplemente tienes un sistema digestivo, con un estómago que es como una bolsa a la que llegan los alimentos. Si yo no me alimento, puedo llegar a tener muy mal humor. Mejor sigue con la explicación. Los alimentos entran por la boca. Al masticarlos se transforman en trozos más pequeños que se mezclan con la saliva y llegan al estómago, mezclándose con otros líquidos y reduciendo aún más su tamaño. Finalmente, los alimentos llegan a los intestinos, donde se hacen todavía más pequeños. Parte de ellos se van a través de la sangre a todo el cuerpo y los alimentos que el cuerpo no puede absorber se eliminan. Podría alimentarme de aire. Así no tendría que cazar. No comemos aire, pero dependemos de él para poder vivir. Pon atención. Al respirar, hacemos dos acciones. Inspirar y expirar. Al inspirar, el aire entra por la boca o la nariz y llega por una especie de tubos a los pulmones. En los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a los pulmones. Finalmente, el dióxido de carbono es expulsado hacia el exterior al expirar. O sea que, ¿por la boca entra el alimento, el aire? Así es. Al interior del cuerpo está todo relacionado, pero hay un gran músculo que es el gran motor de la vida. ¿Un motor? ¿Cuál es ese? El corazón. En el ser humano, el corazón es un músculo del tamaño de una mano empuñada. Está ubicado en la parte central del tórax, algo hacia la izquierda, entre ambos pulmones. El corazón impulsa la sangre. Esta sangre lleva oxígeno y alimentos a todo el cuerpo. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los latidos del corazón, que nunca para de trabajar. ¿Qué sucede, camaleón? Ay, cada vez que me acuerdo de Rita, se me acelera el corazón y me da mucha hambre. ¡Hambre! Así somos los seres vivos exóticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!